y ya de vuelta en el taller marcamos la mitad de ambos lados y voy a marcar a su vez dos milímetros pero hacia adentro es decir desde el borde hacia adentro voy a marcar dos milímetros porque dos rayitas una de este lado vamos a ver si en casa logran verlo ok y del otro lado también marcaremos otra línea de volvería por aquí fíjense que esto algo bien importante yo voy a usar ahorita un centropunto automático si no tienen esta herramienta gente no se vayan a poner no si no tengo el centro punto no voy a poder hacer el proyecto no simplemente van a agarrar un clavito y con un martillo van a hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo con esta herramienta aquí está entonces aquí si tenemos que tener un poquito de vista si no ven bien de cerca simplemente pueden buscar unos lentes o una lupa o algo que les permita ver bien colocó el centro punto y hago esto ok y el centro punto b me va a marcar el sitio donde yo tengo que perforar es importante porque les voy a explicar algo cuando vamos a trabajar con una mecha de acero si el sitio donde nosotros vamos a perforar no está bien definido bien marcado la mecha se puede ir hacia un lado hacia el otro y como tenemos una superficie de muy poca muy pequeña ok si nos vamos muy hacia afuera de la cinta podemos abrir un hueco y podemos dañar el trabajo aquí vamos de este otro lado me pongo aquí mi puntita del centro punto y hago esto y ya está completamente marcada fíjense que ya marcamos todo entonces vamos a agarrar una mechita de acero recuerden que cuando vayan a perforar huecos no lo hagan encima de la estaquilla lo podemos hacer esto ya ustedes saben cómo usarlo de todas maneras les voy a enseñar rápidamente vamos a agarrar un micromotor o un motor rotatorio ok hay gente que me dice mati puedo abrir el hueco con una con un clavito o con alguna si es una lámina muy finita lo pueden abrir con un huequito pero este tipo de perfiles que son más anchos no lo pueden hacer porque sencillamente no les va a quedar bien bien abierto entonces aquí tomó mi micromotor coloco la mecha fíjense qué importante para que vean en casa coloco la mecha sobre el agujero y piso el pedal y aquí está listo el agujero quiero darle las gracias a toda la gente hermosa que nos llama aquí al taller recuerden que si tienen alguna alguna pregunta o alguna inquietud nos pueden llamar que gustosamente nosotros les vamos a responder o les vamos a ayudar en cualquier cosa que se en la cual podamos hacerlo entonces fíjense ya aquí tenemos nuestro taquito lo ponemos por acá tenemos ya los agujeros abiertos una vez que tengamos aquí estos agujeros con la mecha delgada debemos hacerlo con una mecha más gruesa dependiendo de la argolla que vayamos a utilizar fíjense aquí ya tengo mi otro mi otro perfil ya completamente listo ok qué pasa si voy a utilizar otra mechita sencillamente saco esta y voy a colocar una más gruesa a veces la gente la gente quiere abrir unos agujeros muy grandes con la mecha grande de una vez y eso no es aconsejable yo realmente por experiencia les digo que podemos comenzar con una mecha más delgadita y luego vamos con la más gruesa y así sucesivamente para que el trabajo se haga más sencillo aquí con esta mecha fíjense aquí estamos y abrimos sacamos y vamos del otro lado aquí está ok tenemos aquí listo no es en las mechas nunca en el micromotor porque cualquier golpe las puede romper y ahorita es muy difícil conseguir todas las herramientas y los materiales ok aquí tenemos fíjense aquí tenemos estos yo voy a hacer dos uno liso y voy a hacer uno en forma de zig zag para que ustedes vean que pueden jugar con las formas de los de los alambres entonces lo primero que voy a hacer esto es una lastra para anillos grandes que las medidas vienen del 16 al 24 yo lo uso para hacer argolla porque bueno hasta los momentos solamente he tenido que hacer un anillo número 16 de matrimonio que es un dedo bastante grande entonces aquí simplemente agarro y le voy a dar la vuelta a la lastra vamos a ver si me alcanza aquí ok aquí queda todavía pequeña este tamaño entonces me vengo a la lastra de argollitas aquí cierro esto muy bien y voy a buscar un martillito de cuero y voy a martillar mi argollita ok fíjense que está completamente redondita voy a tomar la otra y voy a hacer esto aquí otra vez fíjense que si inclusive el alambre está tan tan maleable el cobre es bien maleable para trabajarlo más que el latón o el bronce porque es un metal que es puro entonces simplemente ya aquí tengo mis dos argollitas pequeñas fíjense qué bellas ok y fíjense que tiene una forma irregular o sea no es completamente derecha voy a venir con las otras grandes que ya por supuesto en otro en otro sitio del del mandril o de la lastra para argollas ok ya saben que si ustedes tienen alguna pregunta de dónde conseguir las herramientas donde pueden comprar las cosas los materiales de verdad nos llaman acá o mariana o yo les podemos dar la información fíjense que ya esto quedó bien qué belleza y es un trabajo que no necesita soldadura o sea que ustedes pueden terminar todo y no necesitan estar soldando ni lijando ni nada por el estilo está aquí si vamos a cerrarla un poco ok aquí está vamos a cerrarle un poquito más y vamos a tomar la otra cinta fíjense que fácil esto es un proyecto muy sencillo inclusive después en la próxima parte les voy a dar algunos tips o algunos consejitos de que otras piezas podemos hacer con esto aquí está y tenemos aquí ya nuestras cuatro piecitas listas fíjense qué belleza mientras yo sigo aquí doblando las otras piezas rectas vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de más ideas